Hoy no hay video, hoy ocuparemos el día para hacer algo mucho más productivo Hoy es miércoles, no es el mejor día de la semana, pero estoy para darte ánimo Hoy será un gran día, y si viste el video muy tarde, mañana será un gran día Ánimos, eres una gran persona, y puedes con todo Diviértete y disfruta el día Tal vez estés triste, y está bien A veces sentirse triste está bien Pero debes recordar que no es el fin del mundo Así que levántate, y recuerda que eres muy valioso Te quiero, y puedes con todo Ahora, a bailar